Se amplía la búsqueda a México y a varias entidades de Estados Unidos del sujeto sospechoso de secuestrar a una jovencita en Boulevard y de asesinar a la madre de la menor. Las autoridades buscan precisamente a James Lee DiMaggio, de 40 años de edad, quien pudiera tener en su poder a Hannah Anderson, de 19 años, y posiblemente a su hermano Ethan, de 8 años de edad. En San Diego se ha incrementado el número de agentes del FBI asignados a este caso. Se sospecha que DiMaggio puede haber almacenado explosivos.